Hola, buenas noches. Usted es... ¿Cómo se llama? Gladys Magueño Medríguez. Ah, Gladys, hermana de Eduardo. Y de la señora que hizo la invitación. Vale. Pues Gladys, una alegría entrevistarla. Ahí tiene usted el libro de todos los himnos de las alabanzas. La verdad que me ha emocionado porque en mi niñez yo cantaba esto, pero no tan extensas. Y usted ha hecho una preciosa recolección desde el nacimiento hasta la muerte y la resurrección. ¿Podría contarnos cómo es que ha ido haciendo este trabajo tan bello? Mi papi, que es el que trajo la Santísima Cruz, se consiguió un librito. Pero yo también y algunos vecinos que les gustaba celebrar la Santísima Cruz, me prestaban de ellos un librito y empecé a recopilar todas las alabanzas. Pero las ordené porque ellos las cantaban en desorden. Así es. Entonces yo las ordené como que desde cuando nace hasta cuando es crucificado y resurrección. Y es resurrección, así es. Chino. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo le ha demandado? Ya debe ser como unos 25 años. 25 años, un trabajo muy, muy loable. Muy lindo, de fe. Sí, de fe, exacto. Veo que su familia es una familia de fe, de entrega y de preocupación. La verdad los felicito. Perdóneme, ¿usted tiene alguna, ha estudiado, profesora? No, yo soy mecánico dental. Ah, mecánico dental. Y también soy secretario. Pues mire qué bien. Pues usted ha hecho un arte de ponerle mordida a la vida. Este es lindo porque desde niños crecimos viendo cómo los papás adoraban la Santísima Cruz, la fe que tenían. Así es. La verdad que me ha emocionado escuchar primero en la casa, ahora que estábamos en el Calvario, o sea, subiendo el cerro, y ahora que la está cantando. Usted sabe que ha demandado más o menos una hora, que es lo que he grabado. Bueno, espero que lo pueda subir completo y ya le pasaré la voz. Pero le agradezco infinitamente este trabajo que, de verdad, es de la fe de Moquegua. Porque estas canciones, no sé si se han dado en otro sitio, pero lo recuerdo de mi niñez, de mi infancia, que mi abuela, mi madre cantaban, ¿no? Porque mi abuelita, mis abuelos eran de chincha. Y ahí también había otra cruz más abajo. Entonces siempre había esa devoción. Muchísimas gracias, Gladys, que Dios la bendiga y que le siga dando fuerza para este evento tan importante. Y gracias a usted porque difunde algo que no debe perderse, algo que debe perdurar para siempre en nuestros hijos, en nuestros nietos. Así es, por lo menos trato de difundir todo lo que son los valores moqueguanos. Muchas gracias nuevamente. Gracias.